El Grupo Parlamentario de Ciudadanos va a defender este jueves ante el Pleno de la Cámara Autonómica una proposición no de ley por la que reclamará que los partidos políticos tengan responsabilidad patrimonial subsidiaria en caso de corrupción de sus cargos públicos. Ciudadanos pide responsabilidad patrimonial subsidiaria de los partidos en casos de corrupción de sus cargos públicos. En la iniciativa, el Partido Naranja propone instar al Gobierno andaluz para que a su vez insta al Ejecutivo de la Nación a llevar a cabo un cambio normativo que contemple la reforma del artículo 120 del Código Penal y todos aquellos cambios normativos que sean necesarios para que se establezca la responsabilidad civil subsidiaria de los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales por los delitos que hayan cometido. Del mismo modo, el partido que lidera en Andalucía, Juan Marín, aboga por impulsar un cambio normativo que obliga a los partidos políticos a la creación de un órgano interno anticorrupción con funciones preventivas y de control. Por último, en virtud de la iniciativa, Ciudadanos también quiere que la Cámara Autonómica inste al Ejecutivo de Susana Díaz a que ponga en marcha una oficina anticorrupción en Andalucía en el plazo máximo de un mes.